No me parece bien ni mal, pero sí que estoy de la opinión de que me gustaría que se hiciera aquí por la tendencia que tiene el barrio y donde venía ella, que estaba aquí, de la plazuela. Y yo creo que es algo significativo, yo creo que es algo más bien personal también, pero creo que por ley le pertenece que se lo hagan aquí. El tema de que están recogiendo firmas para que el Museo de Lola Flores haga aquí en el barrio de San Miguel. Exacto, es que debería de estar aquí en Jerez, aquí en el barrio de San Miguel, porque ella que ha nacido en la calle El Sol debe de estar aquí, en su barrio. No, hombre, yo piensas, yo no soy. Claro, tú también, soy de esa opinión. Yo no soy, yo soy muy joven, tampoco. Lo que pasa es que no, pero tú, queremos, bueno, queremos que lo pongan aquí, pero bueno, eso está complicado, ¿no? Porque ahora mismo ahí está mi paquera, que mi paquera me quita ni el sentido también. La paquera era más de la plazuela, porque venía a visitar a la gente de la plazuela, y estaba con la gente del barrio. ¿Y Lola Flores qué? Lola Flores, ¿verdad tú? Ella ha venido aquí muchas veces, cuando mi niño era chico ha venido muchas veces. También me gustaría que lo que es la casa de ella, pues la arreglasen un poquito y la hicieran como... Para visitarla. Para visitarla. Con un pequeño museo, un pequeño museo, porque por aquí pasa mucho a ver la casa de Lola Flores, pero vamos, la casa de Lola Flores lo que tiene son cuatro fotografías y ya está. Me llamo José, José Herrera, soy de Zamora, y llevo veniendo los últimos diez años aquí a Jerez, porque me gusta mucho el flamenco y me gusta mucho el sol, ¿no? Y Jerez me ofrece las dos cosas durante el tiempo en que estoy aquí realmente. Y el otro día en la Peña de la Buloría firmé a favor de que pusieran, lógicamente, en el sitio donde nació Lola Flores, que además han rehabilitado, en fin, una estructura que es preciosa, donde estaba el antiguo cuartel de la Guardia Civil, que a mí me parece que es el sitio idóneo, que es su barrio donde debe de estar el Museo de Lola Flores. Entonces, porque la gente mayor que hablan de aquí con ella la recuerdo cuando era una niña, pues poner a otra parte a mí me parece un grave error, vamos. Pues yo apostaría para que la gente se movilizara incluso para que aquí se pusiera el Museo de Lola Flores en su barrio, que es el barrio de San Jerez. Así de claro, vamos. La gente lo ofrecía, pues decir, mira, estamos pidiendo firmas para intentar que el Museo de Lola Flores se ponga en el barrio suyo donde nació. A mí me pareció tan natural y tan lógico que yo, lógicamente, firmé. Sí, pero ¿por qué se comentaba allí, la gente que estaba allí en la peña? Que querían que estuviera aquí, lógicamente, en su barrio. Que no parecía natural que estuviera en otra parte, porque además eso que han rehabilitado es enorme. Es decir, que hay espacio más que suficiente para poner otras cosas, complementarias, lógicamente, a... Y a mí me parece que sería lo más lógico y lo más natural que se pusiera, evidentemente, en su barrio. ¡Suscríbete al canal!